Noticia de último minuto, Johnny Depp podría perdonar a Amber Heard y renunciar a su pago con esta condición. Hola, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Y así como lo escuchas, como todos los fans de Johnny Depp sabrán, en el pasado juicio, el que se terminó la semana pasada, vaya que el tiempo pasa volando, un jurado en la Corte de Virginia llegó a la resolución de que Amber Heard había actuado con dolo en contra de Johnny Depp al momento de publicar su artículo de opinión para el portal de noticias The Washington Post. En ese momento, el jurado dictaminó que Johnny debería recibir cierta cantidad de millones de dólares, obviamente para resarcir los daños originados por dicho artículo. Ahora, ¿qué crees? Los abogados de Johnny, al parecer, están diciendo que el actor sería capaz de perdonar, de condonarle la deuda a Amber solo con una condición. Todo empezó cuando los abogados de Johnny aparecieron en varios programas el día de hoy por la mañana para criticar las afirmaciones de Amber Heard de que el juicio no fue justo. Camille Vásquez y Benjamin Chu, quienes se convirtieron rápidamente en los favoritos del público, aparecieron en distintos programas como The Today, Good Morning America y luego en Law and Crime. Aquí hablaron precisamente sobre cómo se desarrolló el juicio y cómo se sintieron al momento de que el fallo se dio a favor de Johnny. Al respecto, dijeron que quizás lo que más disfrutaron era haber visto feliz a Johnny Depp por haber ganado, puesto que no había sonreído de esa manera en seis años, esto después de que se publicara el artículo de opinión de Amber. También criticaron las afirmaciones que hiciera tanto Amber como su equipo legal, donde aseguraron que perdieron el juicio porque él era más poderoso, más popular y sobre todo más influyente que ella, diciendo que esto es una completa mentira, ya que según aseguran tanto Camille como Benjamin, las redes sociales no jugaron un papel determinante apoyando a Johnny, afirmando que al jurado simplemente no le agradó Amber a diferencia de Johnny, puesto que ella siempre tenía una respuesta para todo y no se hacía responsable de nada. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de los fans es precisamente lo que terminó diciendo la pareja de abogados. Ellos insinuaron que el corazón de Johnny es tan grande que incluso podría renunciar a la sentencia de los 10 millones de dólares que Amber se le ordenó pagarle. Esto cuando se les preguntó si renunciarían o no a la sentencia. Los abogados de Johnny tan solo dijeron, Esto nunca se trató de dinero para el señor Johnny Depp, se trataba de restaurar su reputación y su imagen y eso fue lo que se logró. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos, pero esto se trataba de la reputación del señor Depp, eso era lo único que él pretendía. Además, Benjamin también dio a entender que Johnny probablemente podría pensar en condonarles la deuda, o sea, que Amber no le pagara ni un solo peso, si Amber decide no apelar el veredicto. Lo que Johnny menos quiere es volverse a enfrentar a ella, ya sea en un juzgado o en cualquier otro lado. Él quiere continuar con su vida, como lo dijo en su última publicación de TikTok, él quiere que las cosas avancen y simplemente olvidarse de todo. Por último, Camille Vázquez dijo, La clave de la victoria de este juicio fue centrarnos en los hechos y la evidencia y la oportunidad de Johnny de decir la verdad por primera vez. Él pudo conectarse con el jurado y con el público de manera general y contar lo que realmente había sucedido. Finalmente, los abogados de Johnny hablaron sobre las últimas declaraciones de Amber, quien emitieron comunicado criticando el veredicto y asegurando que este era un retroceso para los derechos de las mujeres. Al respecto, los abogados de Johnny dijeron que este no era el caso y que los hechos hablaban por sí mismo. Animaron a todas las víctimas a presentarse, a tener su día en la corte, que es exactamente lo que sucedió en este caso y obviamente dijeron que la violencia doméstica no tiene género. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas al respecto. ¿Crees que Johnny Depp perdonará la deuda que tiene Amber Heard con él después de que su abogada asegurara que no tenía recursos para pagarle? Me encantaría saberlo. Bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.